hola qué tal bueno recomiendo este libro para ahorita entender lo que está sucediendo en todo el mundo este libro fue escrito en 1946 cerca a mediados del siglo 20 muy bueno pero es una voy a hacer un análisis de la peste de este escritor albert camus haciendo alusiones a lo que estamos viviendo vale bueno el libro es la casi semejanza de la pandemia que se vive claro no es igual pero es verosimilitud en los hechos que se vive durante la peste somos absolutamente indiferentes cuando estamos en el en la prisión de nuestras rutinas en los placeres de nuestras vidas insistimos en seguir viviendo en los hábitos más podridos que el ser humano ha creado lo que se contempla dentro del libro es lo que estamos viviendo en el presente las pandemias vuelven locos a los humanos te destruyen física y emocionalmente un contagio nos concierne a todos y por lo tanto se debe actuar de inmediato y si es mortal todos tenemos la obligación de participar dentro de estos contagios las personas vivimos con miedo con temor se empiezan las lágrimas las angustias y la opinión pública especula como siempre su origen el libro muestra el caos el pánico el temor muestra el saqueo te describe la ignorancia absoluta de aquellos que no creen como siempre aquellas personas aduladoras y obtusas tergiversan la verdad mal informan y se llenan la boca con injurias descalificando que todo esto es política y que el gobierno solamente te quiere someter fíjense nada más semejante ignorancia o bendita ignorancia quien crea que es obra de los gobiernos y los muertos entonces que es pura ficción o que no no existen los crean lo inventan pónganse a pensar o a cavilar y vean como un virus cambia el estilo de vida la gente no soporta el confinamiento pero si soporta el otro estilo de vida la esclavitud laboral y la moderna este es el otro confinamiento el que estás encadenado con grilletes en las manos y en los pies si no somos tolerantes al silencio o al confinamiento los enfermos seremos nosotros los locos modernos que estamos encerrados en un cuarto con cuatro paredes en el transcurso de la peste existen los oportunistas los que aprovechan la situación para generar y multiplicar su dinero o las otras clases públicas conjeturando que los gobiernos no son competentes o las otras personas que valoran más lo material y quieren que se reactive la vida laboral para volver a la misma rutina trabajar trabajar y trabajar el libro tiene muchas similitudes con la pandemia moderna como los lugares plazas parques están solos tranquilos relajantes reina el silencio reina la tranquilidad el silencio es absoluto salimos a caminar y se respira bien durante la mañana como si los virus estuviesen dormidos durante la noche y se activa durante el día pero entre los ciudadanos aumentará mucha la discriminación la xenofobia el miedo y la repugnancia que siempre ha existido pero ahora aumentará más que raro no creen bueno pues todos debemos tomar mucha conciencia de lo que está sucediendo y entender el virus que quiere de nosotros porque está aquí qué ventajas podríamos tener durante esta pandemia o qué nos puede aportar o qué podemos cambiar o solucionar o solucionar esos errores por el momento con cuarentena o sin ella con síntomas o sin síntomas todos somos sospechosos y desconfiamos de todo lo que nos rodea la peste tiene alguna acción benífica pues no sabemos nos abrirá los ojos y nos hará pensar nos hará ser más maduros tampoco lo sabemos tenemos esa obligación reflexionar y apelar a nuestra propia conciencia y cambiar la forma de vida porque el vicio más más desesperado es la ignorancia más adelante obviamente en el libro menciona a los moralistas y te dicen qué se debe hacer y qué decisiones tomar pero también menciona aquellas cosas y decisiones que no se deben tomar no creen los moralistas son moralistas supersticiosos ahora está claro que defenderemos con inteligencia romper el miedo y no confiarnos ser más cuidadosos y multiplicar los protocolos de sanidad no llegar al grado de la desesperación impaciencia e intolerancia no llegar al aburrimiento la complacencia te acaba y la displicencia también te acaba el libro habla del toque de queda y del estado de sitio de la desorganización de la vida económica y se manifiesta que la miseria es más fuerte que el miedo tenemos tenemos que adaptarnos de alguna forma a las nuevas pestes aprender a vivir con ello el escritor hace un reconocimiento y una descripción de las actividades o funciones de los doctores y enfermeras y realmente tienen un gran valor estas personas todo lo que están haciendo hoy en día mi reconocimiento absoluto mi generosidad absoluta y la verdad son unos héroes esas personas ellos viven la muerte con los pacientes el sacrificio es enorme el que hacen para los pestilentos soportan desgaste emocional sus corazones se vuelven de hierro fríos y muy duros fríamente indiferentes pero así es porque ellos lo viven del diario el riesgo que ellos tienen es peligroso para los doctores y enfermeros pues sí muy peligroso lo que viven estas personas no hay que dejar las cosas al azar y al me valen no el azar no tiene miramientos con nadie hay mucho pecado e injusticias en el mundo tal vez por eso suceden las pestes eso no lo no lo aseguro el desabasto de alimento es precario para todas las familias ricas y pobres y por último todos llevamos una peste dentro de nosotros de formas diversas que durante nuestra vida hemos actuado con injusticias ignorancia prepotencia avaricia gula ambición lujuria competitividad 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 y mucha lascivia hemos practicado la destrucción de la naturaleza nuestra peste interna ha corrompido nuestro alma con excesos destruyendo el espíritu de los animales y de la naturaleza pero eso sí nos sentimos impolutos puros y justos y ahora las pestes modernas la que nuestro juicio califica como contrario a la nuestra viene a recuperar aquello que cree que le pertenece pero todos tenemos derecho a la vida no y la peste interna que llevamos dentro sea pura o impura quiere seguir alimentándose y seguir sobreviviendo y bueno pues por eso estamos cansados no nos sentimos agotados y débiles porque nuestra peste interna nos somete ahora no sabemos a futuro cómo será esta pandemia podría volver o podría resurgir podría evolucionar o mutar incluso nacerán nuevos virus pero como lo digo hay que aprender a vivir con ellos hay que saber entenderlos y escucharlos ahí creo que se está moviendo mucho ahí está ya casi bueno nunca hay que olvidar lo que estamos viviendo ni tomarlo como algo pasajero hay que aprender mucho de esta experiencia los meses de cuarentena o confinamiento exit o confinamiento nos ha traído esa excitación locura depresión frustración insomnio y demencia ya después del desconfinamiento vendrán los síntomas de las actividades antiguas ruidos placeres sexo lujos vanidades volver a la contaminación el tráfico la esclavitud se reactivará el desempleo lo mismo las faltas de oportunidades la ira y la furia se acomodará se va a acomodar en el lugar correspondido pues bueno este es todo lo que yo analice del libro es una casi semejanza de lo que estamos viviendo reconocen mucho a los doctores una gran valentía de estas personas el toque de queda el estado de sitio que se implementan cómo se utilizan se utilizan hospitales y centros deportivos o estadios deportivos para meter ahí todos los enfermos pero es un buen libro lo lo recomiendo muy bien ya vendrá nuevamente la vida normal pero pues aquí le llamamos vida normal no que y yo digo que hay que volver a empezar y a recomenzar otra vida otro estilo después de las peste lo único que nos llevamos es el conocimiento y el recuerdo pero como les digo no hacer caso omiso de lo que está sucediendo y poner atención a lo que venga en el futuro y sea muy precavidos bueno amigos espero que les guste el vídeo yo lo quería grabar fuera de mi casa pero pues no no es correcto entonces estamos aquí en el confinamiento que les vaya bien y tengan mucho cuidado adiós gracias